Buenos días niños, hoy vamos a repasar las sumas. A ver Pepa, vamos a empezar contigo. A ver si te acuerdas, ¿tú sabes decir cuánto es 2 más 2 Pepa? 2 más 2 son 4. ¿Perdad Madame Gassel? Sí, he acertado. Estupendo Pepa, y ahora es tu turno Susi. A ver si tú puedes decirme cuánto es 2 más 1. Sí, y esa me la sé Madame Gassel. 2 más 1 son 3. Estupendo Susi, y ahora es tu turno Candy Cat. A ver si tú puedes decir cuánto es 3 más 2. Sí, a ver, 3 más 2 son... Sí, son 5 Madame Gassel, son 5. Genial, y ahora te toca a ti Danidog. A ver si sabes cuánto es 5 más 2. Sí, a ver, 5 más 2... Sí, 5 más 2 son 8, Madame Gassel son 8. No, Danidog, te has confundido. 5 más 2 son 7. Vas a tener que repasar un poquito más las matemáticas para el examen. Uy, sí, es verdad Madame Gassel, tienes razón, me he confundido. Está bien Danidog, y ahora es tu turno Rebecca Rabbit. ¿Cuánto es 3 más 3? Pues esa me la sé Madame Gassel. 3 más 3 son 6, ¿verdad que sí? Estupendo. Y ahora por último, Emily. A ver si tú sabes cuánto es 2 más 3. Sí, Madame Gassel, esa es muy fácil. 2 más 3 son 5, ¿verdad que sí? He acertado. Estupendo, Emily. Y por hoy ya hemos terminado la clase, pero recordad que tenéis que repasar todas las matemáticas, que dentro de poco es el examen. Nos vemos mañana. Oye, Pepa, ¿te apetece venirte esta tarde a jugar a la piscina de mi casa? ¡Hala! ¿Tienes una piscina en casa, Danidog? Sí, me la han regalado ahora a mis padres por el cumpleaños. Eso es estupendo. ¿Y quién va a ir? Pues Candy y Susy han dicho que también se venían. Genial, pues íbamos todos, seguro que nos la pasamos muy bien. ¿Entonces vienes, Pepa? Sí, voy a casa a comer y después ya voy para tu casa, Danidog. Genial, Pepa, pues entonces nos vemos después por la tarde. Claro, me voy a comer y voy a tu casa. Adiós. Ya estoy en casa, mamá Pig. Ya he llegado del cole. Estoy en casa. Hola, Pepa. ¿Qué tal en el cole? ¿Lo has pasado bien? Sí, hemos estado repasando las sumas y yo he acertado en la pregunta que me ha preguntado Madame Gassel, pero Danidog no ha acertado la suma, ha fallado. Seguro que se ha confundido, Pepa. Bueno, tienes aquí la comida preparada que yo me tengo que ir a la guardería a buscar a tu hermano George. Vale, mamá Pig, pero después de comer, pues ir a la casa de Danidog. Es que tiene una piscina nueva y nos ha invitado a todos a jugar. Sí, está bien, Pepa, pero tienes que volver temprano, que tienes que hacer los deberes y mañana tienes clase. Está bien, mamá Pig, volveré pronto, te lo prometo. Está bien, pásalo bien, Pepa. Ya me voy ya. Nos vemos luego. Adiós. Adiós, mamá Pig. Me voy a comer toda la comida que me ha preparado mamá Pig, que tiene una pinta estupenda y la verdad es que yo hoy tengo muchísima hambre. Listo, y ahora que ya he terminado de comer, voy a ponerme el traje de baño y me voy a casa de Danidog a jugar. Qué bien que ya has llegado, Pepa. Sí, es que he ido a casa, he comido y ya he venido. Y Susi y Candy ya están aquí. Sí, están en la piscina, ya han llegado hace un rato. Qué rápidas. Entonces me voy a la piscina con ellas, Danidog. Qué bien que ya has llegado, Pepa. Ven, tírate al agua, que eso está genial aquí dentro. Sí, venga, Pepa. Entra ya en la piscina, ya verás qué divertido. Sí, ya voy. Hola, qué colchoneta más chula tienes, Susi. ¿Me la dejas un rato? Claro, Pepa, súbete tú, que yo ahora me voy a tomar un refresco. Candy, tú te vienes. Sí, yo también voy, Susi, que tengo muchísima sed. La verdad es que se está genial aquí en esta colchoneta. Podría estar aquí toda la tarde. ¿Qué tal, Pepa? ¿Te lo estás pasando bien en la piscina? La verdad es que sí, Danidog. Tienes una piscina muy chula. Sí, te apetece si buceamos un rato, Pepa. Claro, Danidog. Si a mí se me da genial bucear. Aguanto mucho debajo del agua. Parece que Pepa y Danidog se están divirtiendo mucho buceando en la piscina. Luego me tengo que marchar ya a casa, Danidog. Pero nos vemos mañana en el cole. Claro, mañana nos vemos en clase. Adiós. ¿Quién falló la pregunta de matemáticas? ¿La falló Candy Cat, Danidog o Pepa Pig? Si sabéis la respuesta, dejadla en los comentarios, que los leemos todos. Pepa, George, pero ¿dónde estáis? Si mamá Pig y yo ya llevamos un rato esperando en el coche, pero ¿queréis venir? ¿Dónde os habéis metido? Ay, mira, Papá Pig. Parece que por ahí ya vienen Pepa y George. Menos mal que estaban tardados un montón. Así ya podemos marcharnos enseguida. Ya estamos aquí, Papá Pig. Sí, ya estamos aquí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tanto apuro? ¿A dónde vamos? Cuéntanos. Pues la verdad es que yo había pensado que podemos ir al zoo a pasar el día en familia. ¿Qué os parece el plan, niños? ¿Os apetece ir? ¡Hala, al zoo! Sí, a mí me apetece mucho. Y a mí también, que me encantan los animales. Pues venga, todos al coche. ¿Estáis listos, familia? Sí, sí. Pues vamos al zoo. Muy bien, chicos. Ya hemos llegado. Si queréis, Pepa y tú, podéis iros por ahí a ver los animales. Y en un rato ya nos encontramos todos. Sí, genial. Venga, George. Vamos, que yo tengo muchas ganas de ver a los animales. Y yo... ¡Corre, Pepa! ¡Vamos! ¡Hola, Pepa! ¿Lo estás viendo? ¡Es un cocodrilo! Sí, es enorme. ¿Lo estás viendo? Sí, es gigantesco. Venga, vamos a ver otros animales. Que este no me gusta. Está bien, George. Mira, tienes que venir aquí. Este es muy bonito. Te va a encantar, George. ¡Corre! A ver. ¡Hala! Sí que me gusta mucho, Pepa. Es una cría de elefante. Súper bonita. Y seguro que cuando crezca, será mayor. Sí, seguro, George. ¡Hala, Pepa! Tienes que venir a ver esto. Es una familia de mamuts. Pepa, ¿los estás viendo? Los estás viendo. ¡Son gigantes! ¡Mira! ¡Son enormes! Sí, George. Ya los estoy viendo. Es los que tienen los mamuts. Que son gigantescos y están comiendo. Sí, venga. Vamos a ver a más animales. ¡Hala! ¡Me encanta! George, tienes que venir a ver esto. Son unos monos. Me encantan. Son súper graciosos. Pero, ¿dónde estás, George? ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Tienes que venir! Es decir, mira, aquí hay un oso. Y es enorme. Y tiene cara de ser un poco malo. Tienes que venir a verlo, Pepa. Pepa, te estaba buscando. ¿Dónde te habías metido? Pues estaba viendo los monos. Y tú, George, pues estaba viendo los osos. ¿Qué te parece si ahora vamos al acuario a ver los delfines? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mira, George! ¡Me encantan los delfines! Son mis animales favoritos. ¿A ti te gustan? Y la verdad es que sí, Pepa. Pero creo que no tanto como a ti. Ya, es que a mí me gustaría muchísimo nadar con ellos. Ay, pues a mí no, Pepa. Me da un poco de miedo. Pero ahí hay una cuidadora. Le puedes preguntar si puedes nadar con ellos. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! Es que me gustan muchísimo los delfines. ¿Podría nadar un ratito con ellos, por favor? Bueno, está bien. Pero solo un ratito. ¡Ay, genial! A ver... ¡Hola, delfines! Pero qué bonitos sois. Tenía muchísimas ganas de nadar con vosotros. ¿Me estás viendo, George? Estoy nadando con los delfines. ¡Esto es genial! Venga, Pepa, George. Que ya se ha hecho muy tarde. Es hora de que volvamos a casa. Venga, niños. Todos al coche. Hola, niños. ¿Y a vosotros os gusta ir al zoo? ¿Cuál es vuestro animal preferido? Decídmelo en los comentarios. A ver, que hoy voy a preparar una tarta de chocolate. Que es el sabor favorito de Pepa y George. A ver, creo que tengo todos los ingredientes. Vamos a mirar. A ver si tengo la leche, tengo los yogures, tengo el azúcar. También tengo la miel y la mantequilla. Pero, ¡oh, no! Me falta el chocolate. ¿Y ahora cómo voy a preparar el pastel de chocolate? Si me falta el ingrediente más importante, que es el chocolate. Creo que Pepa y George van a tener que esperar a mañana para tener su pastel de chocolate. Que hoy no va a poder ser. Ay, mamá Pig, ¿pero qué haces aquí en la cocina? ¿Qué pasa? Pareces disgustada. ¿Ha sucedido algo, mamá Pig? No, no ha sucedido nada, papá Pig. Solo iba a preparar un pastel de chocolate. Pero no tengo el ingrediente principal, el chocolate. Y ya no puedo hacerla. No te preocupes, mamá Pig, que yo voy a la compra y compro el chocolate. Tú, mientras, vete preparando el resto del pastel. Que yo voy con Pepa y George a la compra. Tú tranquila, mamá Pig. Y prepara la tarta, que nosotros vamos a por el chocolate. Estupendo, papá Pig. Entonces, yo voy empezando a preparar el pastel mientras vais a la compra. Pepa, George. Menos mal que estáis aquí, que mamá Pig está haciendo un pastel, pero le falta un ingrediente. ¿Me acompañáis a la compra? Venga, chicos, ¿os animáis? No, yo no voy, papá Pig. Es que ahora están poniendo mis dibujos favoritos y no me los quiero perder. Así que hoy no voy a la compra. Vete con Pepa mejor, papá Pig. Bueno, está bien, George. Pues entonces tú te quedas viendo los dibujos. ¿Y tú, Pepa, qué dices? ¿Te animas a venir conmigo? Sí, está bien, papá Pig. Yo me voy contigo a hacer la compra. Así, mamá Pig puede preparar el pastel, que me apetece un montón. Estupendo, Pepa. Pues entonces, venga, vamos al coche, que tenemos que salir ya a la compra. ¿Estás lista? ¿Te has puesto el cinturón, Pepa? Hay que ponerse el cinturón para ir en el coche. Sí, papá Pig. Ya me he puesto el cinturón. Ya estoy lista para que vayamos a la compra. Venga, arranca ya, papá Pig. Está bien, Pepa. Allá vamos. ¿Qué pasa, papá Pig? ¿Por qué paras el coche? Si aún no estamos en el supermercado. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos parados, papá Pig? Pues creo que hemos pinchado una rueda, Pepa. Por eso he parado el coche. Voy a bajar para mirarse esta pinchada. Sí, creo que sí que hemos pinchado la rueda, Pepa. La compra va a tener que esperar un ratito, que tenemos que arreglar esto. ¿Me ayudas? Sí, sí, yo te ayudo, papá Pig. Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo vamos a arreglar la rueda si está pinchada? No, no la podemos arreglar nosotros, Pepa. Lo que vamos a hacer es cambiarla por la rueda de repuesto. Entonces, ¿me puedes traer la caja de herramientas que está detrás, porfa? Sí, sí, papá Pig. Ya te voy a buscar la caja de herramientas. Y así te ayudo. Puedo aprender cómo se cambia una rueda. Que yo no sé. Muy bien, Pepa. Pero ahora venga, vete a por la caja de herramientas. Que si no, no podemos cambiar la rueda. Y no vamos a llegar a la compra. Sí, sí, ya voy, ya voy, papá Pig. Enseguida vuelvo. Aquí está, papá Pig. Aquí está. Ya he traído la caja de herramientas. Ahora ya podemos cambiar la rueda. ¿Cómo la cambiamos? Yo te ayudo, papá Pig. Está bien, Pepa. A ver, lo primero tenemos que levantar el coche para poder ver bien la rueda. Listo. Ahora ya puedo ver la rueda. Muy bien, Pepa. Ahora me tienes que pasar una llave que tiene forma de X. Forma de X. A ver, sí, creo que ya la he encontrado. ¿Es esta, papá Pig? Sí, es esa. ¡Dámela, Pepa! Ahí tienes. Muy bien, Pepa. Pues ahora ya hemos quitado la rueda vieja. Sí, ya está. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que colocar la rueda nueva. Y ya estaría. Pero qué rápido, papá Pig. A ver, te voy a dar la llave. Sí, con esta llave puedes apretar la rueda nueva. Aquí tienes, papá Pig. ¿Ya está listo? ¿Ya hemos cambiado la rueda? Sí, ya está listo, Pepa. Qué bien, papá Pig. Ahora ya podemos volver a la compra. Es estupendo. Sí, ya voy a salir. Listo, Pepa. Ya hemos cambiado la rueda. Ahora venga a subir al coche, que aún tenemos que ir a hacer la compra. Rápido, Pepa. Sí, venga, papá Pig. Vamos a buscar el chocolate para la tarta. ¿Habéis estado atentos al vídeo? Seguro que sí. ¿Qué ingrediente le faltaba a mamá Pig para preparar el pastel? ¿Le faltaba el chocolate? ¿Le faltaba la mantequilla? ¿O le faltaba la leche? Si lo sabéis, decídmelo en los comentarios. Gracias, y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, George. Venga, George. Cambia de canal, que este capítulo de los dibujos ya he repetido. Ay, ya, Pepa. Pero es que tampoco hay nada en otro canal. Jo, pues qué aburrimiento. Ya, ¿qué podemos hacer? Pues ni idea. Pepa, George. Pero, ¿qué hacéis aquí metidos en casa viendo la televisión? Sí, hace un día fantástico. ¿Habéis visto qué sol? Venga, niños. Vamos a jugar al jardín, que hace un día maravilloso. Sí, la verdad es que podemos ir a jugar al jardín, que yo aquí estoy muy aburrido. Yo voy a salir. Sí, está bien. Si tú sales, yo también voy a jugar al jardín. Puedo dar un paseo en bici. Muy bien, pues esa es una idea estupenda. Venga, todos afuera, que yo voy a arreglar el huerto. Venga, niños. Hola, Pepa, ¿te vienes a jugar conmigo al castillo de arena? Uy, George, es que yo quiero dar unos paseos en bici. Bueno, vale, está bien, Pepa. Pero después me voy a jugar contigo en la arena. Vale, está bien. Pues venga, vamos. Pero qué relajante es trabajar en el huerto. Venga, Pepa, George. A jugar afuera. Venga, dejad el sofá, niños. Sí, papá, yo ya estoy aquí fuera. Mira, estoy jugando con la arena en mi castillo. Y yo voy a hacer un castillo gigante, enorme. Ya verás, papá Pig. Me va a quedar genial. A ver, tengo que poner un poco de arena por aquí. Otro más por aquí. Va a ser el mejor castillo del mundo. Mira, papá Pig. Yo ya sé andar muy bien en bici. Mira, mira qué bien se me da. Ahora, además, voy súper rápido y sin ruedines. Y, además, ya sé dar la vuelta. ¿Me estás viendo, papá Pig? Mira, George. Tú también me tienes que mirar, que ahora sé andar súper bien. En bici, venga, miradme todos. Sí, Pepa, ya te veo. Has avanzado mucho. Ahora ya vas genial en bici, igual que los mayores. Pero, ¿a ti qué te pasa, George? Que te veo ahí un poco triste. Cuéntame, ¿qué es lo que sucede? Nada, papá Pig. Es que yo también quería andar en bici, igual que Pepa. Y pasear por ahí los dos. Pero es que, como yo no sé andar en bici, tengo que estar aquí solo jugando con la arena. Y quería estar en la bici. Bueno, pero eso tiene fácil solución, George. Ahora mismo te voy a enseñar a montar en bicicleta. ¿Qué te parece? ¿Te apetece? Pues venga, vete a buscar el casco, que te voy a enseñar a montar en bicicleta, George. ¡Hala, en serio, papá Pig! Voy a aprender a montar en bici hoy. ¡Qué bien! Sí, sí que quiero, papá Pig. Me voy a ir enseguida a buscar el casco. Pues venga, George, que te veo en el parque de atroz. Ya estoy aquí, papá Pig. Ya estoy. Y ya me he puesto el casco. Ya estoy listo para montarme en bici. Muy bien, George. Ya veo que has venido muy preparado. Y además, te has puesto el casco. ¿Estás seguro de que te quieres subir en la bicicleta? Sí, sí, sí que estoy seguro, papá Pig. Que tengo muchas ganas de aprender a subirme en bicicleta, como mis amigos. Está bien, pues entonces el primer paso es subirse. Tú tranquilo, George, que no te vas a caer, que yo te voy a agarrar la bicicleta. Venga, ven, George. Súbete encima de la bicicleta. Sí, ya estoy, papá Pig. Pero no me sueltes. No me sueltes, que no me quiero caer. No, tranquilo, George. Ya verás que no te caes. Ay, sí, sí, ya veo. Estoy yo solo encima de la bici, papá Pig. Mira, qué bien. Sí, ya te veo. Y ahora el siguiente paso es ponerse a andar en bicicleta. Y para eso tienes que pedalear. Es muy sencillo, George. Sí, ya lo veo. Pero es que no sé. Me da un poquito de miedo, papá Pig. Tú tranquilo, George. Que yo la primera vez que me subí en bicicleta también me daba un poco de miedo. Pero al final es genial. Ya verás cómo se te va a dar muy bien, George. Ay, vale, vale, Peppa. A ver, allá voy. Ay, ¿la me estáis viendo, papá? Peppa, mirad. Voy solo en la bicicleta. Claro, ya te lo había dicho, George. Estaba segura de que ibas a poder ir tú solo en la bicicleta. Muy bien, George. Veo que lo has conseguido. No era tan difícil. Y ahora, Peppa y tú, ya podéis ir a dar paseos juntos en bicicleta. Os lo vais a pasar muy bien. Sí, ha sido genial, papá Pig. Pero con tanto paseo en bicicleta, la verdad es que me ha entrado un poquito de hambre, papá Pig. Pues eso, tiene fácil solución también, George. Venga, todos a merendar a la cocina. ¿Habéis estado atentos al vídeo? Seguro que sí. ¿De qué color era el gorro de la bicicleta de George? Si lo sabéis, decídmelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y recordad que podéis suscribiros en el círculo del medio. Y si queréis ver más vídeos de Mundo Peques, solo tenéis que darle a cualquiera de las dos flechas.